Buenas a todos y a todas, sean bienvenidos un día más a su canal de YouTube. El día de hoy les voy a enseñar la review del Samsung Galaxy Note 4. Bien, como bien comenté, en el último vídeo, el vídeo informativo, que iba a subir la review de este teléfono. Ya la tenéis hoy. Y bien, vamos al vídeo. Tiene una pantalla Super AMOLED, ¿vale? QHD de 5,7 pulgadas. Tiene un procesador octa-core a 2,7 GHz. Tiene también 3 GB de memoria RAM. 32 GB de almacenamiento interno. Expandible con tarjeta microSD hasta 64 GB. También tiene una conectividad 4G, LTE. La cámara trasera, esta es, de 16 megapíxeles. Cámara frontal de 3,7 megapíxeles. Soporta Spend, que es el lápiz. Este lápiz que hay aquí. Bien. Además, mira, quería comentar. Vamos a darle aquí un poquito de brillo. Quería comentar que aquí sale como un botón. No se ve mucho. Sale como un botón, ¿vale? Entonces, si, no pulsando la pantalla, vamos a pinchar en el botoncito. No sé si lo habéis escuchado. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a acercarlo más. Para que se escuche. Y ahí ha salido eso. Es como un menú. ¿Vale? Es como un pequeño menú del lápiz. Pues que si le dáramos aquí, podríamos dibujar en la pantalla. A ver, un momentito. Podríamos dibujar aquí en la pantalla. Lo que quisiéramos, ¿no? O escribir, ¿vale? El color que queramos. Bueno. Seguimos con la review. Tiene Android 5.0.1 Lollipop. Ha salido actualizada la penúltima versión. Ya sabéis que la última es 6.0 Marshall. Ahí la tenéis. Lollipop. Tiene unas dimensiones de 153,5 por 78,6 por 8,5 milímetros de grosor. La pantalla tiene 5,7 pulgadas. No sé si lo había comentado antes. Tiene el lector de huellas, que es este que hay aquí. Aquí vais a ver el lector de huellas. ¿Veis? Tiene el sensor de ritmo cardíaco, aquí al lado del flash. Sería este. Este que hay aquí. ¿Qué más? Tiene el GPS. Tiene el reloj, alarma, infrarrojos. Están ahí arriba. ¿Qué más comentar? Micro USB 2.0. NFC para enviar archivos. Y una batería de 3.220 miliamperios. Bien. El botón de power, que está aquí a la derecha. Está en un sitio, para mí, incómodo. ¿Vale? Porque yo cojo así el teléfono. Entonces, sin querer, pues le doy, ¿no? Y alguna vez se me apaga. Y no me gusta mucho ese... Para mí no está bien situado. Está bien situado, pues aquí arriba o un poquito más arriba. Los botones de power están al lado izquierdo. En una buena situación, una buena posición, perdón, en la que bajar y subir volumen es sencillo. Y bueno, el altavoz, el altavoz trasero que está aquí situado, aquí arriba del lápiz. La marca de Samsung, el altavoz, este que está aquí, no, el altavoz, para hablar por teléfono. Está aquí arriba de la marca Samsung, ¿vale? Esto que hay aquí, a ver, no sé si se ve. Este es el limparojo para cambiar de canal, ¿vale? Por ejemplo, está bien en la batería, pues que me ha de ganar, ¿no? O incluso para enchufar y apagar el aire acondicionado, para muchas cosas sirve. Y... ¿Qué vamos a comentar? Yo creo que ya está. A ver, vamos aquí a ajustes. A ver cosas del teléfono. Y wifi como todos, ¿no? Para apagar el wifi, enchufarlo. Pro2. El USB. A ver, ¿qué más? Pantalla de desbloqueo. Desbloque de pantalla. Vale, podemos... Para desbloquear la pantalla. Deslizar. Patrón, pin, contraseña, guaya digital o ninguno. Lo tengo en guaya digital porque... Muchos... Muchos... Muchos vídeos salían que... Que era falso, que todo el mundo podría... Eh... Podría desbloquearlo. Y es mentira, ¿vale? Yo lo he probado con muchísima gente. Y nadie lo puede desbloquear. Simplemente puedo desbloquearlo yo. Eh... ¿Qué más? Desbloquear la pantalla automáticamente. Que es esto, ¿vale? Mira. Después de... Diez minutos. Vamos a darle. ¿Qué significa esto? Que... Cuando nosotros... Tenemos así la pantalla. Por ejemplo, tenemos la duración de pantalla un minuto, ¿no? Entonces llega el minuto, se apaga la pantalla. Se apaga la pantalla y enseguida le damos. Entonces... No saldría... Como el... Como el teléfono bloqueado. Sino que se esperaría a diez minutos para bloquearse. Se tengo en cinco segundos. Más bien por eso. ¿Qué más? Movimientos y gestos del teléfono. Yo... Pues como vino. No... No he cambiado nada. Escáner de dactilar. Un minuto de fondo de huella dactilar que es la mía, ¿no? Pero podemos administrar más. Hasta tres huellas digitales podemos activar. ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos pagar por Paypal. En las tiendas. El idioma de introducción. El idioma de introducción. La fecha. Los accesorios. ahorro de energía, podemos usar la carga rápida, yo no lo uso, y el almacenamiento, que nos hará el todo, espacio total 29,71 gigas, espacio disponible 26 gigas, la seguridad del teléfono, administrador de dispositivos, fuentes desconocidas, para el que no sepa que significa esto, ahí lo tenéis, fuentes desconocidas, vale, lo tengo activado, eso significa que, por ejemplo, nos queremos descargar una aplicación que no está en el Play Store, por ejemplo, está en Optoide, entonces, no nos va a dejar instalarla sin verificar esto, vale, sin las fuentes desconocidas, eso significa que el teléfono te está advirtiendo de que está instalando una aplicación, o un vídeo, o un vídeo, no, más bien una aplicación, o un juego, que no está en el Play Store, y puede ser dañino para tu teléfono, no es bien para que sepas que estás instalando una cosa que no está en el Play Store, y puede ser dañino, bien, que más, acerca del dispositivo, el estado de la batería, nos está cargando, nivel de batería 90%, red, en la red que estemos, número de serie, tiempo de conexión, 270 horas, que más, quería enseñaros una cosa, pero no la encuentro, ¿verdad? El nombre del dispositivo, aquí, podemos poner el nombre de los que queramos, vale, ya he puesto el nombre, bueno, ya he puesto el nombre, bueno, ya he puesto el nombre, hay un listado de aplicaciones, todas nuestras aplicaciones, para que tengamos nuestra tarjeta, la que se están ejecutando, y todas las aplicaciones del teléfono, las aplicaciones predeterminadas, ¿qué significa esto? Vale, por ejemplo, vas a ver un vídeo en YouTube, pero estás desde internet, vale, cuando entras a ver un vídeo, normalmente te preguntan si lo quieres ver, si lo quieres seguir viendo en internet, o quieres ir directo a YouTube, bien, te saldrá como una pestañita, entonces tú tienes que darle a YouTube, o a internet, donde tú quieras, y te pondrá solo una vez, o siempre, tú le das a siempre, y tú, cada vez que vayas a entrar a un vídeo en internet, te llevará directamente a YouTube, y así, con todas las aplicaciones que tengas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este vídeo un poquito largo, dejen un buen like, compartan este vídeo, suscribanse al canal, y si les gusta, si les gustaría que hiciera un nuevo vídeo del teléfono, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, aquí bajito, aquí abajo, ahí abajo, chau amigos, nos vemos.